Hola que tal me encuentro una vez más aquí en Ciudad de México estoy a un costado del Auditorio Nacional me parece que hay un concierto en este momento pregunté con el guardia cinco segundos hay un montón de chamacos por allá de pubertad se alcanza a ver la verdad no tengo ni idea de quiénes sean los que están tocando no me interesa tampoco hacer alguna banda me imagino de pot o algo así tirándole el estilo rvd no tengo idea y nada y estaba viendo también la cartelera del Auditorio más al ratito menciona que va a estar Timbiriche y una banda de van una banda pero no me interesa la verdad ya saben que no escucho banda y pues nada vamos a seguir caminando más adelante me queda hora y media para este recorrido ya en un momento se va a ir mi amigo a la casa y tengo que regresar a dejarle la llave y ya también pasar un poquito de tiempo con él porque no tengo copia de la llave nada más tenemos una y con eso nos estamos moviendo y voy a ver si me puedo ubicar con el metrobús ya me cansé de andar en metro voy a ver si doy una vuelta ahorita en el metrobús tampoco tengo idea de a dónde me vaya a llevar pero con el google max nos podemos ubicar y pues acá les dejo una toma de lo que es el Auditorio Nacional está muy grande está padre y voy a seguir caminando por acá a les mencionaba la banda es cinco segundos disculpen ignorancia si no sé quiénes son al ratito los voy a googlear porque no está de más tenerlos en cultura general pero así y me está pegando aquí un poquito la luz del sol vengo a contraluz me voy a sentar por aquí a ver si encuentro un elote para comer me voy a buscar aquí un ratito ya camino un montón la verdad ya no tengo internet tampoco y ya no tengo cómo ubicarme en google max ahorita nada más con la foto que traigo aquí del metro con eso voy a llegar otra vez a revolución hay que regresar para ver qué está haciendo gansito más adelante a ver si hacemos o me voy a quietar al ratito sale y bueno por el momento los voy a dejar porque voy a ver si puedo agarrarme por acá o algo sale hasta luego